Desde el momento en que te vi, mi mundo cambió para siempre. Eres mi milagro, mi pequeña estrella, el latido extra de mi corazón. En tus ojos veo galaxias enteras. En tu sonrisa encuentro la luz más pura que jamás haya existido. Cada paso que das, cada palabra que pronuncias, es una sinfonía que hace vibrar mi alma. Tus risas son el eco de la felicidad más pura. Tus abrazos el refugio más cálido que podría desear. Contigo he aprendido que el amor no tiene límites, que crece y se expande con cada respiración. Eres mi mayor orgullo, mi inspiración constante. En ti veo reflejados mis sueños, mis esperanzas, pero también descubro un ser único, con su propia luz, su propia fuerza. Me asombras cada día con tu curiosidad, tu valentía, tu forma de ver el mundo. A veces me pregunto cómo pude vivir antes de ti. Ahora, cada momento cobra un nuevo significado. El mundo es más brillante, más hermoso, porque tú estás en él. Eres la razón por la que me esfuerzo cada día, por la que quiero ser mejor. Te amo en tus momentos de alegría y en tus momentos de tristeza. Te amo cuando ríes y cuando lloras, cuando me abrazas y cuando te alejas buscando tu independencia. Te amo en cada etapa, en cada cambio, en cada desafío. Mi pequeña, mi todo. Prometo estar siempre a tu lado, ser tu apoyo, tu guía, tu fan número uno. Prometo amarte incondicionalmente, celebrar tus triunfos y sostenerte en tus caídas. Porque tú, mi niña, eres el regalo más precioso que la vida me ha dado. Eres mi hija, mi amor eterno, mi razón de ser. Y cada día doy gracias por el privilegio de ser tu padre, de verte crecer, de amarte sin medida. Eres y siempre serás el amor más grande de mi vida.